¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Diego Peter7 y bienvenidos a este nuevo Back Opening del Real Madrid Club Selection. Gente, tenemos el derby del fútbol español, uno de los partidos más importantes del mundo, Barcelona-Real Madrid. Y en esta oportunidad vamos por un jugador especial del Selection del Real Madrid, que realmente están muy buenos, pero he decidido abrir el del Real Madrid porque en el cual yo soy más allegado, se podría decir, entre comillas, soy hincha del Real Madrid, de equipo Europa. Los dos equipos que más me gustan son el Real Madrid y el Manchester. Y vamos a tratar de fichar en este Club Selection del Real Madrid a uno de estos top, que realmente hay jugadores muy muy buenos, pero hay uno que me interesa bastante, así que ya sin más preámbulo vamos a ver los jugadores que hay en esta Club Selection del Real Madrid. 100% bola negra y hay jugadores muy muy buenos. Está el gran Sergio Ramos, un pase central brutal que me serviría más que todo para chetar al que tengo. Tengo dos Sergio Ramos, así que me serviría para chetar. Karim Benzema, un delantero muy top. Toni Kroos, me encantaría. Realmente Toni Kroos es un jugador muy muy bueno, tiene unos staff brutales. Cuanto a pase es muy muy bueno, realmente tiene un control de juego de la media cancha muy interesante. Thibaut Courtois, tengo ya un chetado, así que me serviría para entrenarlo. Marcelo, lateral izquierdo, muy muy top, que en esta oportunidad está chetado realmente porque es más rápido. Tiene buen pase, buen dribbling, es un poco más ofensivo, es un lateral que sube mucho, sube 22 niveles, así que sería interesante tenerlo. Gareth Bale, que ni ni qué hablar, un jugador muy muy bueno. Realmente a mí me gusta también bastante que le han subido a la velocidad mucho, 5 puntos en velocidad, 95 de velocidad muy 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 bueno. 22 niveles por subir, media 90, excelente. James Rodríguez, también un MO muy muy bueno. El colombiano realmente no me gusta mucho, pero igual sería cuestión de probarlo. James Rodríguez y el que más me interesa, gente. Fede Valverde, el uruguayo, un MC de lujo. Realmente este jugador está que la rompe en el Real Madrid, omnipresente, 1 metro 82, sube 41 niveles, joven, promesa de 21 años del Real Madrid. Espero me toque, vamos por este jugador que me encanta y realmente espero poder fichar a Fede Valverde y poder usarlo, que sería brutal. Así que ya sin más preámbulos, vamos a abrir estos jugadores del Real Madrid Club Selección en primer intento. A ver qué nos toca. Esperemos ahí a fichar a Fede Valverde, que realmente me encantaría tener este jugador que es brutal. Realmente no saben lo que me gusta, cómo juega. Es un jugador muy muy top, así que vamos a ver quién nos toca. A ver, ¿puede ser? ¿Puede ser? No, este es el once. ¿Es Gareth Bale? ¿Es Gareth Bale? Dame lo que me encantaría, sería brutal. ¡A Gareth Bale! ¡Vamos! ¡Sí! Excelente. Hemos fichado a Gareth Bale, que es uno de los que me gustaba de este Club Selección porque es uno del Real Madrid que no lo tenía, así que excelente tener a Gareth Bale. Un jugador muy rápido y lo voy a estar usando porque es un jugador que me gusta, a pesar de sus constantes lecciones, entre comillas. Pero acá tenemos a Gareth Bale, bienvenido al Real Madrid. Tremendo jugador. Tiene unos stats brutales como en ahí, drible 90, posición de balón 85. Muy, muy buenos números. Velocidad 95, aceleración 90, potencia 093, salto 85, equilibrio 85, contacto físico 84, estabilidad 5. A pesar de que para más lesionado que nunca, pero ahí está, con unas habilidades frutales, harta habilidad. Es un top de todo, así que tremendo fichaje de Gareth Bale. Bienvenido al Club, jugador de Gales. Así que vamos por este segundo intento en busca de Federico Valverde. Vamos por favor, te lo pido, dame a Valverde. Sería excelente poder tener a Valverde, que es un jugador que tiene para hacer historia en el Real Madrid. Así que vamos, vamos a ver. Si nos toca, por favor, Valverde. No, creo que es Gareth Bale otra vez. Es Gareth Bale otra vez, señor. Se viene una chetada brutal a Gareth Bale, porque es un jugador, si así me toque tres veces, es un jugador que me gusta. Espero no me toque por tercera vez, pero es un jugador que es más. Le traería, sin lugar a dudas, un entrenamiento brutal, este jugador que me encanta. Gareth Bale, bienvenido de nuevo. Si saldrías tantas veces, así como en este Club Selection, lo harías en el Real Madrid. Serías un puto crack y sería el reemplazo único a Cristiano Ronaldo, ¿no? Así que segunda vez que nos sale Gareth Bale. No hemos tenido suerte. Es que la verdad es que me prefiero que me toquen otros diferentes y vamos a ver. Vamos por Federico Dalverde, que es supuestamente el peor de la casa. O sea, está Toni Kroos, me encantaría porque, mira, repetí, los que ya tengo ya son Sergio Ramos, Benzema creo, si no me equivoco tengo al normal, pero Sergio Ramos lo tengo en esta decisión también de Club Selection. A Courtois igual. Y los que no tengo son Toni Kroos. Toni Kroos tengo en la carta normal, Marcelo no lo tengo. Fede Dalverde y James Rodríguez tampoco lo tengo. Así que Valverde, por favor, es el peor en cuanto a media, pero creo que con los niveles que sube podría llegar a ser creo que un nivel 90 mínimo, así 94 creo, de repente no sé exactamente. Si ustedes lo saben ahí, déjenme en la caja de comentarios en qué nivel máximo llega Valverde. Así que vamos por el segundo. ¿Qué hablo? Tercer y último intento de este Club Selection por Valverde. Te lo pido Konami, vamos. Tercer último intento de este Club Selection en el Real Madrid. Esperemos que gane el Clásico y podremos celebrar en el estadio del Barça que hace un partidazo, así que último intento. A ver, ¿quién es Sergio Ramos? Bueno, nos tocó el mejor, yo quería el peor, pero nos toca el gran Sergio Ramos, el capitán. Un tremendo crás, realmente para mí el mejor back central del mundo. Hoy en día Bandai, hay varios que por ahí podrían darle la talla, pero por lo que ha hecho, para mí Sergio Ramos es un puto crack. El mejor, tremendo jugador a Sergio Ramos. Jugadorazo que se va a venir, obviamente, un entrenamiento especial también a Sergio Ramos con cabeceador 97. Qué bestia, salto 95. Y uno de ese staff defensivo muy, muy bueno. 88 en actitud de suicida, representando de balón 91 y agresividad 92. Así, estabilidad 7, que eso está muy, muy bueno. Haremos las comparaciones con los Sergio Ramos que tenemos. Tenemos dos que me gustan mucho, los voy a dejar. Voy a ver entre, con este que me ha salido, cuál me conviene más tener. Lo van a ver. Ahorita me acaba de salir este. Tengo claro que son dos de Club Selection al que acabamos de fichar. Y uno que es de las selecciones, el Sergio Ramos que tenemos. Acá está por decir, este es el de Club Selection, también que hubo anteriormente del Real Madrid. Acabamos de fichar a Sergio Ramos de 91 y media. Si no me equivoco, está este de Club Selection que ha salido ahorita, que hemos fichado. Y tenemos un Sergio Ramos de la Selección de España, que este creo que es el más top. Igual haremos las comparaciones. Veremos con, acá se va a quedar, pero vamos a ver si este, entre este Ramos y el acá, cuál me conviene quedarme. Entrenar, a quién entrenar. O sea, este lo tengo a nivel 9, jugando partidos y este recién lo acabamos de fichar. Veremos a cuál de los dos nos quedamos y traeremos un entrenamiento ahí, top, a este Sergio Ramos. Me imagino un entrenamiento de repetidos. Y Gareth Bale, obviamente también entrenaremos aquí a Gareth Bale. Definitivamente que hemos podido fichar este jugador que me gusta bastante. Nos quedamos con las ganas de no poder tener a Valverde, que hubiera sido, realmente no sé, hubiera sido lo mejor, pero lastimosamente no nos tocó. No siempre tenemos suerte. Así que, gente, si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like al video, compartan, comenten qué tal les pareció los fichajes de este Real Madrid Club Selection. Si ustedes hicieron unas aperturas de este Club Selection del Real Madrid o del Barça, comentenme qué jugadores les tocó para saber. Nos va a servir también para el Max Day. Estaré jugando de repente en estos días, haré un directo tal vez, también jugando My Club ahí. Así que, conectados ahí al canal, denle click en la campanita para que no se pierdan nada del canal. Se viene en entrenamiento, se viene el preview de la week. Se viene, creo que Cristiano Ronaldo, por ahí. Vamos a ver qué jugadores hay jugadores interesados que pueden venir esta semana. Así que estaremos ahí atentos al preview de la week. Entrenamientos a tope. Así que, atentos al canal y nos estamos viendo en la próxima. Gracias a todos por pasarse. ¡Chau!